Argentina dejó de estar dividida por unos días, ya no era Forge, Broleto, Torino, era el rugido del motor de una nación en marcha, era la ilusión de millones de argentinos corriendo por la gloria. Continuamos con esta serie de videos donde te trato de contar más o menos 5 datos que para mi entender son increíbles de estos tremendos autos. La vez pasada hablamos un poco de los Dodge GTX y Polara RT. El día de hoy te traigo uno muy esperado y también pedido y este auto es el grandísimo, el poderoso y el sobre todo argentino Torino. Número 5. Un Torino moderno. 50 años después de su puesta en escena un joven equipo de diseñadores argentinos compuesto por Facundo Dávila, Marcelo Romero y Lucas Basile, han reeditado aquel legendario coupé con el nombre de Torino 380W. Su frontal mantiene el diseño de cuatro faros circulares, mientras que su saga apuesta por líneas minimalistas que no pierden el aire retro, si bien apuesta por iluminación full LED y tecnología del siglo XXI. Poco o nada más se sabe sobre este prototipo, por lo que se desconoce si chasis o plataforma son de producción propia o bien son heredadas de algún otro vehículo ya existente. Ahora bien, en algunas imágenes se le puede ver en fase de desarrollo, mientras que en otra se puede ver el diseño de sus puertas por la parte interior. En ambas le delatan su procedencia a Mercedes-Benz, pues se aprecia la pantalla del navegador y también los mandos que controlan los asientos o las rejillas de sus altavoces, pero todo podría ser nada más y nada menos que una ilusión. Número 4. 380W. Se dice que antes los autos tenían mucha identidad, y sí, los fierreros escuchaban el sonido del motor y sin mirar ya sabían qué auto era, pero el rugido de un 380W era algo espeluznante. Este motor 6 cilindro tenía tres carburadores Weber duales de tiro horizontal, todo un aparato que entregaba todo el poder de una sola patada al acelerador. Número 3. Pininfarina. El Torino fue diseñado por una de las eminencias más grandes del automovilismo mundial. Así es, Sergio Pininfarina fue el creador de uno de los autos más bellos jamás construidos en Argentina, así como el Torino, es también el diseñador de una veintena de Ferraris, Alfa Romeo y una larga lista de éxitos. Número 2. Torino GS y un récord a nivel nacional. Así es, el Torino GS tiene el récord de ser el primer vehículo argentino en alcanzar la velocidad de 200 kilómetros por hora. El Torino GS200 era el equivalente del 380W en el nuevo modelo. Presumía su bestial potencia de 205 caballos de fuerzas. Y quién puede olvidar, a mi entender, uno de los mejores tableros que se puede haber inventado. Este era completamente nuevo, conocido como tablero de avión. Tenía una prolongación que llegaba hasta el piso y se unía con la consola central. El nuevo modelo se equipaba aire acondicionado utilizando unas toberas circulares muy atractivas. Número 1. El folclore nacional. En agosto de 1969, el Automóvil Club argentino decidió inscribirse en la carrera internacional de resistencia de 84 horas de Nürburgring en Alemania. Con tal motivo, la entidad madre del automovilismo argentino decidió preparar una escuadra integrada por 4 unidades Torino 380W. El auto más potente del país fue llevado por la delegación bautizada como la Misión Argentina para dar una muestra al mundo de las cualidades de la industria nacional. Para la dirección del proyecto, fue puesto en la presidencia del equipo el reconocido quíntuple campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, mientras que la dirección técnica de la escuadra estuvo a cargo del afamado preparador Oreste Berta, reconocido en el ambiente argentino por ser el primer preparador en hacer salir campeona a una marca distinta de las tradicionales, Chevrolet y Ford. Precisamente la marca campeona fue Torino. Para la carrera participaron 3 Coupé 380W. Los 3 automóviles recibieron por parte de las autoridades los números 1, 2 y 3. Esa numeración les fue asignada por gestión de Juan Manuel Fangio, que gozaba de una influencia enorme en Europa. Representaba una ventaja, porque en la enorme cantidad de boxes que había, eran los más fáciles de ubicar por los pilotos para recibir instrucciones en carrera y para uno que otro ajuste del auto. Las reglas establecían que cada auto debía tener 3 conductores para pilotear las 84 horas, 3 días y medio sin cesar en el circuito, teniendo en cuenta que no podrían manejar más de 4 horas en continuado. Además, en cada parada en boxes, solo 2 mecánicos podían tocar el auto y por cada minuto de fracción en los pits se descontaba una vuelta de 29 kilómetros, que equivalían a 13 o 14 o 15 minutos. La torrencial lluvia se transformó en el escenario constante de esta extensa carrera. Eso no impidió que durante las primeras 10 horas de la carrera, uno de los torinos se apropie de la cima y los otros dos se ubiquen dentro de los 6 primeros autos. Los murmullos comenzaban a hacer hincapié en aquellos feroces toros de las pampas que sorprendían al planeta entero. Entre la dificultad para dormir de todos los integrantes y la adrenalina que se respiraba en los diferentes sectores, la primera mueca de decepción se vivió cumplida las 10 horas de la carrera. El aguacero constante inundó parte de la pista, que en combinación con la niebla fue un obstáculo imposible de sortear para Cupeiro. Se salió del camino, el auto se estancó y el torino número 2 quedó fuera de competencia. A mitad del certamen, un nuevo revés para la ilusión nacional surgió cuando las luces de la banana fallaron en medio de la noche. Di Palma se pegó atrás de un rival para guiarse y arribar a boxes. Si bien se arregló el problema, el inconveniente eléctrico reapareció en la siguiente vuelta y lo hizo despistar. El cárter se rompió y la número 1, apodada la banana, no pudo continuar. A falta de 4 horas para el cierre de la extenuante competencia, la número 3 seguía dominando la punta en una feroz pelea con un Lancia y un Mazda. Un comisario deportivo se presentó en la zona de boxes con una inesperada advertencia que sería decisiva en la definición. Había que parar el auto para arreglar el caño de escape porque superaba el límite de decibeles permitidos. Y el alcalde de Adenau había realizado una queja. ¡Qué hortiva que ese es alcalde, loco! Berta puso manos a la obra para arreglar el caño de escape con lo que tenían a mano, aunque sea de manera provisoria. Fueron 14 minutos en el boxes con su correspondiente penalización, que terminaron marcando el futuro del toro en la carrera. Para colmo, la improvisada reparación duró unos pocos metros. El estruendo reapareció, el comisario se presentó nuevamente a reclamar, pero entre Berta y Fangio estiraron la discusión para conseguir que el auto finalice en un cuarto puesto con sabor hazaña. A las 6 horas de carrera les apareció agradable que un auto desconocido de argentino estuviera al tope de la clasificación. A las 12 horas les alcanzó a asombrar. A las 24 horas ya no entendían nada. Y cuando a las 50 horas de maratón el torino seguía en la punta, ya la palabra torino había entrado definitivamente en el diccionario de este continente. Esto lo reflejó el gráfico en su cobertura especial que realizó en 1969. Si bien finalizó detrás de un Lancia, un BMW y un Triumph, el auto argentino fue el que más vuelta realizó, superando por 12 al ganador, aunque las penalizaciones impuestas al equipo comandado por Berta redujeron los giros contabilizados a 315. El éxito de la misión argentina estaba garantizado, y el ejemplo cabal se dio con el interés de los mecánicos de las otras marcas. Ni bien terminamos la carrera, se arrimaron unos ingenieros de Mercedes-Benz que nos habían estado espiando todo el tiempo, y nos comentaron que no podían creer el rendimiento de nuestros frenos. Fangio los hizo retirar completos de uno de los autos y se los regaló, detalló Berta. En su regreso al país, una extensa e inesperada caravana de autos los esperaba en el aeropuerto, para dar cuenta de la resonancia que había tenido aquella actuación. Argentina dejó de estar dividida por unos días. Ya no era Ford Chevroleto Torino, era el rugido del motor de una nación en marcha, era la ilusión de millones de argentinos corriendo por la gloria. Hasta acá llegó este emocionante video del día de hoy. Mil disculpas si se hizo un poco largo. La verdad que me hubiese encantado vivir un poco de aquel sabor a gloria y pasión que existía en esta época. Nos vemos en la próxima. Chao. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power.